Muy buenos días a toda la comunidad cocuteña, estamos haciendo la Secretaría de las TIC en convenio con algunas entidades sin ánimo de lucro unas capacitaciones para emprendedores y empresarios en materia de innovación, emprendimiento tecnológico para brindarle las herramientas tecnológicas a todos aquellos que estén desarrollando su empresa y aquellos que quieran sacar adelante un proyecto. Hoy nuestra invitación es a que se inscriban en la página web de la Alcaldía, en la fanpage de la Alcaldía, en mi fanpage están las instrucciones para que se inscriban, solamente es contar con su Cámara de Comercio, su RUT y tener la voluntad de querer participar en estas capacitaciones que les vamos a brindar. La idea es poder darle herramientas a todos nuestros empresarios, sobre todo los que están empezando con menos de dos años de experiencia, de trayectoria con su empresa, para que tomen un impulso y que todos sus proyectos en diferentes áreas de su negocio les puedan servir para sacarlo adelante. Bueno, y estas capacitaciones, ¿cuándo empezarían? Empezarían a partir del primero de febrero, el tiempo estipulado, ahorita estamos en convocatoria, esperamos que las personas se inscriban, pero de ellos se van a elegir 20 empresarios, teniendo en cuenta unas matrices para que esos sean los que se acompañen de la mano de la Alcaldía Municipal, de la mano de la Secretaría de las TIC y de la entidad con personas expertas en cada uno de estos temas, personas técnicas con especialización, con maestría, que van a preparar a nuestros empresarios en esas diferentes áreas. Bueno, y esas personas interesadas, ¿cómo se benefician? Enormemente porque, por ejemplo, requieren, actualmente hay muchos negocios que se están manejando lastimosamente sin incluir la tecnología en ellos y por lo tanto sus procesos pueden tardar mucho más en desarrollarse. Entonces nosotros podemos ayudarle a que desarrollen un proceso tecnológico que les acorte esos procesos para mejorar la competitividad, para mejorar su rendimiento en cualquier aspecto económico, puede ser social. Entonces, cada proyecto tiene sus particularidades y eso es lo que van a hacer estos expertos, revisar qué particularidades de esos proyectos pueden ayudar mediante la tecnología y mediante ideas de innovación para que sus procesos sean mucho más efectivos a la hora de materializarlos. Gracias. Gracias. Gracias.